Mi queridísimo amado, veo que has decidido tomarte un tiempo para leer esta carta que he escrito solo para ti. Hay tantas cosas que quería decirte desde hace mucho tiempo y he decidido decírtelas para que las tengas cerca de tu corazón. Primero, quiero que sepas que estoy contigo siempre. He estado contigo desde el día de tu nacimiento. Nunca te he dejado ni te he abandonado. Mis ojos están siempre sobre ti. Te he cuidado diligentemente. No hay nada sobre ti que no sepa. Fue un placer planificar cada día de tu vida. Quiero que tengas todo lo que fue planeado para ti en plenitud. Como ves, desde el momento de tu nacimiento se hizo provisión para todas tus necesidades. No dudes por ejemplo de mi amor por ti. Incluso en medio de tu dolor, estoy ahí. Todo lo que tú has visto y por lo que has pasado, yo lo he visto y por lo que he pasado. Si supieras lo cerca que estoy de ti ahora mismo, incluso mientras lees estas palabras. Muchas veces te he tocado suavemente y he esperado que te volvieras hacia mí y dijeras mi nombre. Cada vez esperaba con anticipación y la alegría de saber que comenzaríamos una relación eterna. He esperado y querido darte y restaurarte todo lo que te han robado. Las luchas por las que habéis pasado no fueron mías sino de aquel que os está robando la verdad. Tu primogenitura, tu herencia es del cielo y no de este mundo. Verás, incluso en esos momentos en los que te alejaste de mí, todavía esperé. Sabía que llegaría el día en que leerías esta carta. Te estoy observando mientras tus ojos recorren estas palabras. Mientras me siento en silencio, pacientemente, espero que digas mi nombre. En un instante entraré y haré nuevas todas las cosas dentro de ti, eliminando toda la oscuridad y la desesperación de este mundo. Soy la luz del mundo y quiero compartir mi luz contigo y estar en tu interior brillando intensamente en lugar de mirar y esperar en el exterior. Hay muchas llaves para muchas puertas en esta vida. Soy la única llave que abrirá o cerrará todas las puertas. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Nuestro Padre está esperando que regreses a casa. Amar, Jesús. Amar. Amar.